Cristina Ingeniero, ¿tenemos alguna fecha prevista para que salga esta nueva publicación? No, no tengo la fecha exacta, pero ya debe estar en estos días. O sea, de hecho ya está autorizado, ya hay un dictamen de mejora regulatoria, ya están todos los filtros que tienen que pasar a la publicación, ya están. Ya solo estamos en espera de la fecha. Ingeniero, ¿esta regulación va a afectar en algo para la sustitución de las unidades en el caso de bonos de chatarrización si se llevan a cabo? No, no afecta en nada, o sea, en todo caso te beneficia porque puedes regularizar tu concesión y que esté regular para cuando se active alguno de estos programas que comentas, pues el requisito principal es que tu concesión esté regular, ¿no? Entonces, pues obviamente este programa ayuda para eso. Ok, el compañero Luis Guzmán, es un compañero de la zona de Iztapalapa, nos comenta que qué beneficios hay para la gente que realmente siempre ha hecho sus trámites como debe de ser, porque este tipo de proyectos parece que benefician únicamente a los morosos y que eso se les hace un tema muy injusto. Lo que se busca es que la mayoría esté regular. O sea, si en efecto pudiéramos decir que hay un grupo que siempre está cumpliendo esa parte, pues en efecto es más ver, con ellos estaremos hablando cómo vamos a mejorar las concesiones mientras se regularizan las otras, ¿no? O sea, justo lo que nosotros pretendemos es que la mayoría de los taxistas estén regulares, eso es lo que se está buscando. Obviamente se tiene ese tema de que a lo mejor se benefician a los que últimamente no lo han hecho. Pues sí, solo consideremos que pasamos una pandemia, estamos buscando la forma de que sean más los que sean beneficiados por los programas que se salgan, ¿no? En este caso, si yo quisiera hacer algún programa que implique mejora en el transporte, pues se la voy a aplicar solo a los que sean regulares, ¿no? Y eso es lo que se está buscando, que entre más sean, pues es mejor, ¿no? El apoyo ayudará a más concesionarios. Entonces, entiendo la preocupación del compañero y no es en ese sentido. O sea, veámoslo más como el tema de, pues queremos que sean más los que están bien, los que están regulares, y esa es la finalidad, ¿no? Si bien es cierto que esto se hace temporalmente y lo repetimos, pero creemos que en esta ocasión lo hacemos para que, pues ya no regresemos otra vez al esquema de volver a generar irregularidad. Al contrario, o sea, que se regularicen y no volvamos a caer en esa irregularidad. Ingeniero, también nos hacían ahí algún comentario de los operativos, que se está viendo operativos, que se están llevando vehículos al corralón. Gracias.